Amigos del Virote, continuamos aquí en este previo del partido de Chivas contra Cruz Azul. Ya no malo que me encuentro, pura belleza. No, tú no, compadre, la verdad. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Hola, Telma. Oye, Telma, ¿cuánto ofrecerías por la playera de las águilas que en este momento me ves puesta? Te digo. Yo soy calucha. Te digo, ¿cuánto te darías? ¿Cuánto me darías? Pues, yo creo que la mitad de lo que me darían por esta. Fíjate que yo de la de las Chivas, honestamente, me he encontrado ya hasta promociones, dos taparroscas más cinco pesos y te dan dos de plano. ¿En las, puedo decir marcas? No, pero en qué? ¿Las papas fritas es que te compras en la tienda? Ahí viene ya gratis incluida. Exactamente, ahí viene. Bueno, pues seguimos con la afición. ¿A quién vienen a apoyar? A ver, tú, amiga. No, no lo volví a apoyar. ¿A quién le gané? ¿A las Chivas? Claro, a ver, ¿quién se te hace? A mí, Marco Fabián de las Chivas, ¿quién te llena el ojo a ti? No lo volví a saber. Casi no sabe fútbol, casi no sabe fútbol. Sí, también, Marco Fabiana. Venimos apoyando al Cruz Azul para que les vayan al ojo a las Chivas. Si tuvieras la oportunidad de poder encuelar a algún futbolista, ¿por qué parte del uniforme comenzarías? Por el short. ¡Por el short! ¡Las caras, Sara, cómo ves! ¿Qué jugador de las Chivas te gusta? Ay, no soy de jugadores, pero pues me quedaría con Rafa. Con Rafa Márquez Lugo. Yo me parezco a Rafa Márquez Lugo, ¿no te parece? Ligeramente, ¿no? Un poco. Más o menos. No. Te voy a decir una cosa, Fernanda. La oportunidad te voy a dar en este momento de que puedas encuerar, tal cual a Rafa Márquez Lugo. O sea, a mí. ¿Por qué parte del uniforme entonces comenzarías? A ver, dime. Pues lo básico de la playera. Lo básico. ¡Ah, se maneja lo que viene siendo lo básico entonces! Lo básico. Yo empiezo por la playera. Por lo básico. ¿Tú quieres que me quite la playera? No. No, para dar pena, ¿no, verdad? Luego de la playera, ¿qué más sería, Fernanda? Pues el short. ¿Qué le pondrías a mi virote? Si fuese el de Rafa Márquez Lugo. Sin palabras te queda. Una cremota. Fernanda, ¿nos regalas una vueltita? Claro que sí. Mi amor, bueno, más que guapa. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Muchísimas gracias, Fernanda. Un besote, ¿eh? Vete al virote. A ver, ¿qué jugador te gusta de las chivas? Pues ni por cuál decidirme. Si te dijera, ahorita te doy la chance de encuerarte el que quieras. ¿A quién te encueras? No, pues no sé por cuál decidirme. Ay, ya mira. ¿A todos o qué? ¿A todos? ¿Qué me hace bien por hacer? A todos. Agradecerle a parejo. Mándamelos al virote a todos. Un saludo a todos que se vean al virote. Estamos aquí con el hermano y primo pariente, primo amigo también de Chango León. Así es, nada más que en una versión ya bastante como Rotoplas. También parecido a Chicoche. ¿Cuál es tu apodo, compadre? El gordo. El gordo. ¿Gordo de qué? ¿Eh? El gordo de qué? El gordo de Guentitán. ¿Gordo de Molina? ¿De gordo de dónde? De Molina. ¡Vámonos! El gordo de Guentitán, habías dicho. Nosotros tenemos en al virote al Chapo de Guentitán. ¿Quisieras conocerlo? Sí. Mi querido gordo de Guentitán, ¿qué porra sabes de las chivas? Pues Guadalajara. No, pero de las chivas. La que dice Guadalajara, Guadalajara. A ver, cántale, gordo. Guadalajara, Guadalajara. ¿Qué me dirías a mí, un americanista perdido en este momento? No, pues... Que pierdan. Pero si no estamos aquí, ¿cómo vamos a perder? No, pues le van a ganar a chivas aquí en el virote. Ah, le van a ganar a chivas en el estadio del virote. Sí. Muy bien. ¿Cuánto va a ganar a chivas en el estadio del virote? 3-0. Yo soy el gordo de Guentitán y vas en el virote. ¡Eso! Carnales del virote, este es el partido de chivas contra Cruz Azul. ¿Cómo dice? Ahí está, por supuesto, este ambiente muy bueno. Toda la gente de las chivas apoyando, también la gente del Cruz Azul. La verdad es que el estadio hasta el momento yo lo veo bastante, bastante dividido en cuanto a la entrada se refiere. Uno por uno va el marcador. Todavía le quedan cerca de 35 minutos a este encuentro. Y solamente aquí en el virote te estamos llevando lo mejor de las coberturas. Así que no te despegues. Yo soy arroba chocodeportivo. Y ¿saben qué? ¡Váyanse al virote! El nublado en el estadio Pnilife presagiaba algo fuerte. Sí, el estadio Pnilife. Casa de las chivas, casa de tragones. Previo al partido, le entraban a las tortas duro y tupido. Los compadres, la señora, la familia entera. El regordete entrándole a la chela. Y hasta Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. El papá con la hermana. Ahí tiene a la señora. La familia entera corriendo. El cholo tirando barrio. El señor directo desde las vías. El rastamán maldito. Todo mundo. Hasta las japonesas. Entrándole al partido de Chivas Cruz Azul. Los souvenirs no se venden. Las banderas tampoco. Los souvenirs siguen sin venderse. Y las salsas, ahí están. Puestas. Hasta Doña Lupe sonreía para nuestras cámaras. Todos preparando las nieves de garrafa. Listos para el partido de partidos. Las tortas se vaciaron. Directo a la basura. El Estadio OVNI Life estaba listo para recibir a toda esta gente. A toda esta banda. Dispuestos a... A ver el partido. El Estadio OVNI Life. Y el juego arrancó. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Aquí, mamá. Mire, mijo. Yo no ando borracho. O sea, güey. Se manda a este lado y al otro. Y así cae el gol y lo meten directito, güey. Señoras y señores, falta el equipo de la máquina. Bien, va por el triunfo. Ahí la tiene el equipo del Cruz Azul. La Chivas. Suya. Falta otra vez. Le saca la amarilla. Y le sacan la roja. El aficionado azul no lo puede creer. Se acerca la derrota. Ya me palomita, vieja. Y ahí está el señor. Se pregunta por qué se acaban las palomitas tan rápido. Viene la máquina. Suya, suya, suya. A el equipo de Cruz Azul. Lamentando el que no llegara el gol. Y así pasaron los minutos. Pasaron las horas. Y el triunfo no fue para nadie. Aquí viene el equipo de Cruz Azul. Con la jugada. Viene. Jerry. El Jerry. Va a salir. No. La centra. El cabezazo. Gol. Chuleta. 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 Gol. De la máquina. El Cruz Azul se pone al frente. Al virote, pues. La afición incrédula. Aquí viene el chiverío. Suya. Tira uno de rayado. Al centro el área. Rafa Márquez. Gol. Pechito. Y gol de Rafa Márquez. Gol de las chivas rayadas. Esto se pone uno a uno. La afición estaba contenta. Pero el triunfo no fue de nadie. Al final. Cruz Azul uno. Chivas uno. Para el virote informó. David Aireston. Desde Colombia. Moda urbana y jeans para niñas y teens. Y teens. Somos pacíficos. Estamos unidos. Con los diseños más innovadores. Calidad colombiana. Si quieres ser tú misma. Solo sé Manuqui. Déjate sorprender con la nueva propuesta de Colombia. Déjate sorprender con la nueva propuesta que Colombia tiene para ti. Manuqui. Concept. Store. Más que moda es un espacio donde el arte urbano, la innovación, el diseño y la imaginación te sorprenderán. Manuqui. Concept Store. De Colombia para México. Cielito Lindo. Wings Carioque Bar está revolucionando Puerto Vallarta. Saca el artista que llevas dentro y diviértete a lo grande en Cielito Lindo. De miércoles a domingo de 9 de la noche a las 5 de la mañana. En Morelos, esquina Allende, en el malecón de Puerto Vallarta, está Cielito Lindo. Somos Cielito Lindo. Wings Carioque Bar. Por cuarto año consecutivo. Por cuarto año consecutivo. The Love Party regresa. The Love Party regresa. Brazaletes Hosts, la mejor opción en identificación patrocinador oficial. Una vez más, está presente en los más grandes y poderosos eventos. Si crees haberlo sentido todo. Prepárate para The Love Party 4.0. Los DJs más grandes de la escena electrónica en México. Te harán vibrar. Patrocinado por Brazaletes Hosts. La mejor opción en identificación. Síguenos en Facebook y Twitter.